Abundantes bendiciones, amadísimos hermanos. Gracias a hombres como Pedro y Pablo es que seguimos reconociendo la presencia del Espíritu Santo en nuestra Iglesia Católica. Hoy, un día muy especial donde celebramos Pentecostés, la llegada del paráclito, la venida del Espíritu Santo sobre nosotros, que nos alienta, que nos anima a seguir perseverando en medio de las dificultades. Es el Espíritu Santo que nos conforta, el Espíritu Santo que, aunque te sientas deprimido, el Espíritu es el que te alienta. Quiero decirte en este día que el Espíritu Santo está sobre ti, alentándote, animándote, dándote mucho más amor para que puedas dar más amor. Es el Espíritu Santo que te hace ser generoso. Es el Espíritu Santo que te hace abrazar a tus hermanos y transmitir ese amor, un amor verdadero, un amor indescriptible. Es el Espíritu Santo que te da discernimiento para entender cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Es el Espíritu Santo que transforma tu corazón y te hace una persona más noble, una persona obediente, una persona sencilla como Jesús, como María. Es una persona atenta, generosa. Es el Espíritu Santo que nos lleva por un caminar de bendición. Así que yo te invito a que pidas los dones del Espíritu Santo. En este día, el Señor quiere regalarte muchos más dones para que puedas vivirlo y transmitirlo a aquellos que no han experimentado el amor de un Cristo vivo y resucitado. Abundantes bendiciones, su hermano Marvin Marcano. Espero que la pasen súper bien, que sea hoy un día de bendición, un día de regocijo, porque hoy hemos recibido el soplo, el Rúa, el soplo, el toque especial del Espíritu de Dios que nos va a guiar, nos va a guiar. Y vamos a conocer a partir de ahora cuándo algo viene de Dios, cuándo algo no viene de Dios a través del Espíritu Santo que nos conforta y que nos custodia y que es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Así que muchas bendiciones, hermano en Cristo, Marvin Marcano.